Esta es una gran oportunidad para aprender una parte más técnica lo que es aquí en cada uno de los frentes uno va preguntando y si es que uno no sabe los compañeros también son muy amables y empiezan a explicar trabajar más con lo que son los oficiales los maestros ya que uno en lo que es la universidad no puede aprender mucho eso solo escucha la experiencia de los maestros yo creo que cada uno de los frentes que están aquí que ustedes pueden ver es muy importante me gusta lo que es la parte de sanitaria hidráulica en mi consideración pero puede ver a otros ingenieros que pueden decir no mira me gusta más estructural entonces como lo que es el edificio o algo geotécnico como es lo que va a ser la colina poder seguir aquí hasta el final del proyecto verlo terminado y ver cómo va todo su proceso yo creo que es mucho el impacto en mí ya que uno más aprende lo que es de su carrera en obra y además esto me ha ayudado bastante a lo que es superarme a mí misma en la parte profesional creo que la gente le emociona mucho este mega parque